¿Cómo estás? Hola, qué gusto. Un gusto encontrarte por acá. ¿Quién va a ser el primero en disparar ahí? ¿Qué nos hacía aquí del micrófono de oro? Se los cuento todo. Bueno, pues ya que estamos con estos micrófonos preciosos de oro, pues compartirles que el próximo 10 de junio están cordialmente invitados, pero quiero que vayan, que nos acompañen a esta maravillosa experiencia que se llama la educastradora. Soy la maestra delfina y es lo único que les voy a decir. Que voy a darles unas lecciones a mis pubertos, a mis niños adorados. Voy a ser una maestra de escuela y creo que es un proyecto muy bonito. Quizás el más grande proyecto al cual me haya enfrentado en mi carrera artística, debo decirlo, por el grado de dificultad que implica llevar a cabo un monólogo. Oye, pero cuando... ¿Ya preparándote para el praje? No, me estoy preparando para mi obra. No puedo ir a ningún praje. Trabajo sábados, domingos, todos los días estoy ensayo, 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 ¿sí saben lo que es un monólogo? Son muchos, muchos, muchos diálogos. Estoy, me siento muy contenta, muy arropada con la dirección de Pilar Bolivier. Por supuesto, nuestro queridísimo Álvaro, Álvaro Arriola, que está allá atrás. Un equipo de producción maravilloso. Vamos a estar en el Teatro Xola y les anticipo que habrá dos o tres estrenos porque voy a estar alternando con dos grandísimas actrices, Ariane Pellicer y Aleida Gallardo. Las dos están extraordinarias. Oye, pero es un hombre muy sugestivo en una época electoral muy complicada. Pues, como ves, porque así se llama, así como esta gran actriz que ya no he sabido de ella, Alma Delfina, y hay muchas delfinas, pues, ¿por qué no iba a ser delfina? Sí, sí, sí. No temes a las críticas en este sentido. Ay, bueno, sí, siempre he sido, siempre han estado ustedes con quitomates listos para aventarme uno, pero ahora sí que el que lo tire se lo lleva, ¿no? ¿Sí te has sentido alguna vez atacada por la prensa, por el público? Ay, pero ¿cómo crees? ¿Cuándo? Esas son ocurrencias de ustedes jamás, no, nunca, jamás, no, no, no. No, ¿por qué con la prensa? No, por ahí algunas personas inadecuadas. Incorrectas, pero nada más. Oye, Libertad, hablan de proyectos profesionales, uno que te marcó, pues, Faventurera, justamente, ¿no? Fue un proyecto, ¿no? Fue un proyecto que dejó mucha marca. ¿Cómo es que se va a reponer la posta de escena este nuevo elenco que se ha presentado? Pues me parece excelente, ¿no? Que, bueno, la obra tiene para, para que se presente con muchos diferentes, diferentes elencos. Este, hasta donde me están comentando ahorita, creo que no va a haber Bugambilia, seguramente van a hacerlo con el Renko, que es como originalmente se hizo la película, extraordinariamente interpretada con el señor Inclán, el abuelo de Inclán, que también, bueno, Rafael Inclán creo que lo hizo en Aventurera, en esta puesta de escena. Bueno, pues yo pienso que siempre están abiertas las muchas posibilidades para interpretarse de diferentes maneras. Me parece muy bien, me parece excelente, me parece muy bien, yo quiero mucho a Ólvita, tuve el gusto de estar con ella en un programa hace algún tiempo, y bueno, la quiero mucho. Le hizo mucha suerte. El meollo del papel de doña Carmen era precisamente el rollo político, y Olga no lo va a tocar, no lo va a tocar, ya lo dijo. No va a tocar el rollo político. No, dice que no quiere ser una copia de Carmen Salinas si no lo va a politizar. Y además que no sabe mucho de la política de México, porque es como 20 años fuera. Entonces les propongo algo, vayan a ver la educastradora, ahí sí les vamos a meter de todo, ¿eh? Y ahí si no las temas políticos. Sí, vamos a ponerlos a aprender desde la A hasta la Z, todo, van a saber ahí, y los voy a poner a cantar, y los voy a, bueno, les voy a poner a decir frases bonitas. Oye, pero, pero, la aventura, porque era como que la esencia, no era como que el meollo. Hace tiempo, yo pienso que esa obra debió haber, la debieron haber dejado descansar cuando se fue Carmen, ¿no? Ese es mi punto de vista, pero, pues siempre está abierta la posibilidad de que se sigan interpretando con muchos grandes actores. Y me parece que Olga va a hacer un buen trabajo, no va a hacer lo que hacía Carmen Salinas, ni esperen que lo haga como Carmen, porque tampoco, para ella, como trabajo actoral, pues no tendría ningún sentido imitar a Carmen, ¿no? Ella, qué bueno, que dé algo nuevo. Pero este proyecto que traes, ¿será algo parecido a lo que iban a presentar con Benito Castro? ¿Con Benito Castro? ¿Benito Castro? Que si va a ser algo parecido a lo que iban a presentar con Benito Castro. No, no, no sé. ¿Te acuerdas cuando hicieron la conferencia? Ah, no, esa es una obra que yo hice, que ya salí de ese proyecto, se llamaba La Bandida. Cuando don Benito Castro falleció, pues yo también salí. Después estuvo también Huicho Domínguez, también tuve la oportunidad de participar un poco. Pero bueno, pues afortunadamente para mí hay nuevos proyectos también. Entonces yo decidí seguir adelante en otras cosas nuevas. Y este proyecto, se los digo de verdad, creo que es uno de los proyectos más importantes en mi carrera. Oye, Libertad, ¿y qué hay de cierto que saliste por ahí con problemas, con Rodrigo Fragoso en algún momento? Por eso ya no vas a estar tampoco en esta del Pride. Jamás he tenido un problema con mi amigo Rodrigo Fragoso. Jamás, jamás he tenido ningún problema con él. Es un gran amigo, lo quiero mucho. No estoy en el Pride porque estoy ensayando. Estoy ensayando sábados, domingos y todos los días. No tengo ningún problema y lo quiero mucho. Se lo digo cuando quieran. Este, no, son tonterías. Nunca he tenido un lío con él. Jamás. ¿Y televisión? ¿No hay nada? Televisión, pues mira, este, no puedo ahorita porque vamos a estar saliendo. Vamos a tener funciones también en gira con la educastradora. Hice una serie que próximamente se presentará. Este, muy, muy bonita. Y bueno, pues estoy haciendo algunos proyectos de doblaje. También estoy haciendo en algunas películas como Godzilla. Y demás, tengo ahí algunas intervenciones. Pero bueno, muy contenta de seguir trabajando. Benicheros. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte, nos esperamos allá. Claro.